¡Hola héroes de la Trifuerza! Bienvenidos al canal de Barribellecía, aquí estamos con Nidule Warriors. Y hoy lo que voy a intentar hacer, porque todavía no he podido, tampoco es que lo haya intentado mucho ahora, ¿verdad? Es hacer el desafío de Gran Batalla en Farone. Así que si lo consigo, esta será la primera vez. He de decir que la primera vez que lo intenté, tenía Link a nivel, creo que 30, y no conseguí completarlo del todo. Ahora con nivel 63, y creo que con la pedazo arma de aerodisco que tengo, creo yo que sí que va a ser posible. Vamos, muy mal tendría que estar la cosa como para que no. Bueno, lo dicho, vamos a coger el aerodisco chetado aquí de 420 de ataque y no sé cuántas ranuras. Y vamos a ver qué tal. Como os comentaba antes, las veces que lo he intentado, pues tenía Link a nivel 30, 35, creo que la última fue cuando estaba 40. Y la verdad es que costaba completar según qué cosas. Y del todo, del todo, no llegué a completarla. Simplemente superaba la primera prueba y ya está. Bueno, vamos a ver, estado de la batalla. Condiciones de victoria. Volga y el invocante caen. El gran árbol de Ku cae. Y vamos a comenzar la batalla. Bueno, como veis, tenemos cuatro puntos por ahí. Pues para empezar, escogemos uno al cual ir a pegarle y ya está. Vamos a ver. Por ejemplo, este de aquí arriba. A ver, ahí lo tenemos. Tenemos que derrotar a este ejerrillo. No nos costará mucho porque tenemos aquí un pedazo de arma en el copón. Ahí está, Gipdo derrotado. Y ahora empieza la primera misión. Aparecen hordas misteriosas en el campo de batalla. Y primera prueba. Pues nada, tenemos que vencer a 500 enemigos en 5 minutos. ¡Hala! Ya me congela el bicho este. Como odia a los Gipdos, de verdad. Son odiosos. Vamos a machacarle un poco. Ahí estamos. No, no, no. Hacia él, hacia él, hacia él. Ahora. Y vale, rematado. Hemos vencido al Gipdo. Vamos a terminar de machacar a estos de por aquí. Vale, es bastante importante guardarse para la siguiente prueba. Todas las trifuerzas que podamos. Todos los tarritos de trifuerzas que hay en los bastiones que podamos. ¿Por qué? Pues porque la vamos a necesitar. Porque la siguiente prueba será vencer a 300 enemigos, si no recuerdo mal. Pero utilizando solo el golpe especial, que es el golpe de A. Que es con la barrita esta de poder gratis fuerza. Bueno, nos aparece una baba de Q por ahí. Voy a ponerme ya el arco aquí, por si acaso. Y bueno, pues esto es cuestión de ir encontrando aquí a los bichos e ir pegándole. Nos quedan 300 enemigos por derrotar. Vamos a buscar más zonas donde haya más gentecilla. Como por ejemplo por aquí arriba. Y seguramente si no estuviera aquí hablando, pues me concentraría más en la batalla y al igual lo haría hasta más rápido. O no, no se sabe. Bueno, de momento tenemos aquí enemigos. Tenemos más giftos. Este es un gifto ígneo. Hay que le ha caído un poco el pulpo al gifto ígneo. Y la que le va a seguir cayendo. Ahí está. Uno menos. Vamos a acabar de derrotar aquí a la gente del bastión. Aunque ya no quede mucho, es la verdad. Eso sí, el ángulo de la cámara con la ruleta esa en la que está montada Link es un poco complicadito de controlar. Ahí tenemos una baba de Q. Vamos a quitarla de en medio que no me moleste. Vale, ¿y dónde tenemos a más? A más gente, por aquí abajo. Qué pocos. He derrotado ahí un montón de giftos ígneos. Bueno, hay giftos ígneos de giftos normales que son así jacecillos. Bueno, nos podemos permitir utilizar uno aquí de ataque especial. Porque lo volveremos a cargar enseguida. Y aún tenemos aquí que derrotar a unos cuantos. Ahora no han aparecido más tropas. Eso sí. Menos mal. Bueno, estos aquí eliminados. Vamos allá. No, vamos mejor por arriba. Aquí que parece que hay bastante gentecilla. Y venga, empecemos el proceso machaca eléctrico. Porque realmente Link hace aquí la pirueta machacando desde el cielo y lanzando una descarga eléctrica. Con 25 más, con menos de 25, ya tenemos bastantes para superar la prueba y pasar a la siguiente fase. Vámonos por aquí. A ver, por dónde. No, sí, por aquí arriba iba bien. Ahí están todos reunidos. Vamos allá. Bueno, ya hemos derrotado a más de 500, ya tenemos la misión completada. Perfecto. Las hordas misteriosas se retiran del campo de batalla. Y estos son los resultados. No habré conseguido... Bueno, rango B no está mal. Yo pensaba que iba a conseguir rango C. Rango B. Estupendo. Bueno, pues venga, vamos a por el siguiente desafío. Vámonos por aquí. Ahí, por aquí abajo. Vamos al puntito rojo. De aquí arriba mismamente. A ver... Ahí lo tenemos. Bueno, un Poe. Pues nada. Un Poe que va a caer fulminado en nada. Esto no es lo complicado. Lo complicado es lo que viene a continuación. Bueno, las hordas misteriosas se retiran del campo de batalla. Vale, hasta aquí todo normal. No voy a recoger eso porque lo voy a guardar. Y ya me entenderéis el porqué. Bueno, prueba del ataque especial. Vence a 300 enemigos con el ataque especial en 5 minutos. Vamos allá. Varios capitanes encima se han fortalecido por aquí. 47 de un golpe. Y por aquí ya no queda mucho más. Vamos a eliminar a este. Para que no nos moleste demasiado. Venga, venga. Ahí. Ahora con el punto débil va a ser mucho más fácil. ¡Ey! No me ha dado tiempo al punto débil. No quiero coger eso. No quiero coger eso. Vamos allá. Y bueno. No, aún no. Es que no quiero coger eso. Ven aquí. Ah, se me ha puesto en un sitio muy malo. Ahora. Vale. Es que todavía no lo quiero coger. No quiero coger. Bueno, este me ha dado más trifuerza. Pero ha sido un extra. Y ahí tenemos un puntito en solitario. Que son. Supongo que tropas. Con refuerzos de trifuerza. Bueno. Aquí tenemos unos cuantos. Vamos para allá. ¡Ay! He encarado un poquito más la cámara. ¡Qué pena! Bueno. Vamos a ver si. Consigo una zona donde haya un poquito más de gente. Amontonada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Vale. Vamos a ir hacia arriba. Pero por aquí. Vamos a ir hacia arriba. Pero por aquí. Bueno. Aquí hay unos cuantos. A ver si consigo que se reúnan. Vale. Vamos allá. Tres minutos. Y aún no llevo cien. No, cien to once. Llevo ahora mismo. Y necesito recargar trifuerza. Vamos hacia abajo. Ahora sí que voy a recoger esa que me había dejado ahí atrás. Vale. Y por aquí. No, pero ese lo cogeré luego. Volvemos de nuevo hacia aquí. A ver si se reúnen un poquito. A ver. No me pegues. Y reuniros por aquí. Vamos a ver. Bueno. 47 más. 158. Ya llevo un poquito más de la mitad. Ey. Ya han aparecido más. Eso está bien. Eso está bien. Pero no tengo signos de la trifuerza. Así que tengo que ir a buscar. A ver. Vámonos por aquí abajo. Al bastión de ahí. Que teníamos uno. Vale. Mío. Y aquí. Tenemos otro. Perfecto. Pues ala. Ya está. Uf. Va a ir justo. Va a ir muy justo aquí la cosa. Han aparecido tropas con transporte de la fuerza. Vale. Bueno. A ver. Reuniros todos un poquito por aquí. Ahí. Sí. Bien. Venga. Vamos allá. 25 más. Y venga. Vámonos a otra zona. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí. A ver. Quiero que os reunáis. Todos un poquito por aquí enfrente. Ahí. Sí. Venga. A ver. ¿Qué tal? 219. Ya quedan menos de 100 enemigos. Vamos por acá. Ahí tenemos más de trifuerza. Y ahora no. Nos vamos a ir por abajo. Vámonos por aquí. Hacia abajo. Aquí. Mira cuántos. Cuántos por aquí. Esta es una buena zona. A ver si me dan muchos. Oh. 25. Me faltan 25. Necesito ataque especial. Necesito ataque especial. A ver si consigo yo rellenar un poco. Así. Tampoco quiero eliminar. Mira, mira. Ahí tengo. Ahí tengo. Tampoco quiero eliminarlos yo a todos. Vamos a ver. No creo que llegue a estos 25 aquí. 31. Sí. Misión completada. Súper justo. Súper justo. Es que esta ya os decía yo que era bastante. Bastante complicadilla. Tiene su aquel. Lo bueno. Rango C. Normal. Bueno. Lo importante es que se ha superado. Iba a decir que lo bueno sería tener las tres barras de ataque especial. Porque así te vas a los soldados que te recargan los soldados de transporte de la fuerza. De la trifuerza esta. Y te la recargan entera. Bueno. Vamos allá. La siguiente también tiene su miguilla. Pero. Si te das prisa. Es más fácil. Bueno. Nuestra siguiente misión. Vamos a ver. Nos aparece. Nos aparece. Se retiran las fuerzas misteriosas. Y aparecen nuevas fuerzas misteriosas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Prueba del poder mágico. Pues es tan fácil. Como. Vencer a 300 enemigos. Con la barra de poder mágico. O sea. Utilizando la magia. Bueno. Pues venga. Vamos a ello. Como aún no la tengo llena. Voy a tener que recurrir. Ey. ¿Dónde está? Vale. A ver si aquí. Ahí. Vale. Ya está lleno. Voy a tener que recurrir de momento a las vasijas. Voy a tener que recurrir de momento a las vasijas. Y luego tendrían que aparecer por ahí soldados de transporte de magia. De poder mágico. Y venga. A aprovechar todo lo que se pueda. Este ratito. Y a ver. Y a ver. ¿Cuántos llevamos de momento? 76. Sí. 76. Estupendo. Y ya nos han aparecido tropas de transporte de frascos mágicos. Ahí lo tenemos. Lo machacamos. Y nos da un frasco que nos rellena por completo el poder mágico. Y ahora nos vamos a venir aquí al puente. Que está bastante concurrida la cosa. Y utilizaremos nuestro poder mágico por acá. Y si vengo corriendo por aquí. Hasta aquí arriba. Bien. Aquí hay mucha gente también. Es una buena zona. Esta es más fácil que la de los ataques mágicos. Que del ataque especial. Perdón. O al menos a mí me parece bastante más fácil que la anterior. Bueno. Ahí se nos ha acabado ya el poder mágico por el momento. Y llevamos 249 ya. Vamos. Bastante mejor. Bueno. A ver. Vámonos. Vámonos. Vamos a por... No tenemos. No tenemos. No tenemos. Hay más gente de transporte de frascos mágicos. Sí. No. No. Por aquí no veo a nadie. Ahí está. Soldado de transporte. Ya lo he localizado. Pues yo creo que con este... Pues yo creo que con este ya rematamos la faena. Ahí lo tenemos. Vámonos. Vámonos a poner aquí. Y le damos a activar el poder mágico. Y aplastar. Es que nos quedan ya poquitos. Madre mía que escabechina está haciendo link por aquí. Y bueno. Ya se nos han retirado las tropas misteriosas. Hemos completado esta misión. Rango B conseguido. Pues que rápido hay que ir para conseguir el rango A. Madre mía. Y nos vuelven a aparecer hordas misteriosas en el campo de batalla. Volga y el invocante han aparecido y se han fortalecido. Vale. Voy a... Coger esto aquí por si acaso. Prueba final. Vence a Volga y al invocante. Vale. Pues en primer lugar nos vamos a venir por aquí. Y aquí a quien tenemos. A Volga. Bueno. Pues a Volga. Ah. Vence a los capitanes enemigos para debilitarlos. Sí. Al igual sería una buena idea. ¿No? Vamos allá. Este por aquí. Y a Volga le hemos hecho un poquito de daño también. Vamos a vencer a los capitanes enemigos. Que con este pedazo de arma tampoco creo que nos cueste mucho. ¡Qué paliza le está cayendo al Aeralphos! Ahí está. Uno menos. Pero tampoco me puedo entretener mucho. Porque se están moviendo... Se están moviendo ahí las tropas enemigas hacia el bastión central. Y no podemos permitir que caiga. A ver. A este lo fulminaremos... Bueno. Iba a decir enseguida. Pero no tan enseguida como yo esperaba. Ahí. Ahora sí. Hemos derrotado ya a 1500 enemigos. Así como quien no quiere la cosa. ¿A quién más nos queda? No nos queda mucho más. No. Tú no eres un capitán enemigo. Tenemos a... Otro capitán enemigo aquí. Lanzamos ahí nuestro ataque. Y vamos a rematar un poquito. Con nuestras piruetas acrobáticas encima del aerodisco. Es como intentar protegerse. Sí, sí. Ya sé que avanzan hacia el gran árbol de eje. Ya lo sé. Que están ahí los dos deseando llegar al gran árbol de eje. ¡No te quiere morir ya! ¡Ah! ¡Por fin! Bueno. Pero aquí tenemos... Sí. Aquí hay uno. Aquí hay alguno. Vamos a utilizar ataque especial. ¿Quién ha caído? ¿Quién ha caído? ¿Alguno ha caído? ¿Alguna ha caído? El gran poe de hielo. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos un... Un quinto ígneo. Al cual vamos a intentar aplastar lo antes posible. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Está link que lo rompe! Y venga. Vámonos con Volga. Ahí tenemos a Volga. Vamos a darle la bienvenida. Con un ataque especial. Y me falta un capitán solo. Bueno. De momento me voy a sentar aquí un poco con Volga. Utilizando el poder mágico. Para ir propinándole algún que otro golpe. Vamos allá. La cosa va bien. De momento va bien. Venga, venga. Sí, ya sé. Que el... Que el invocante ha llegado al árbol de Eku. Pero estoy aquí yo metiéndole una paliza a Volga. Ya le queda poco, ya le queda poco. Bueno, creo que ya la había matado, ¿no? Antes de utilizar el ataque especial o qué. Pero bueno. Ahí, por si acaso. Nos aseguramos que esté muerto bien muerto. Vamos corriendo al gran árbol de Eku. Que está en llamas. Ahí tenemos al invocante haciendo de las suyas. Venga. A por él. Venga, venga, venga. Aplastarlo, aplastarlo. Sin piedad. Como tú solo sabes, Link. Ahí estamos. Bueno, yo creo que no hace falta que vayamos a por el último... A por el último de los comandantes. Que si nos quedamos por aquí... Haciéndole daño al invocante... También nos irá bien. A ver qué tal. Un poquito de ataque especial. Hasta... Bien. Ya le queda menos de la mitad. Sí, ya sé que está en peligro. Ya sé que está en peligro. Estoy aquí intentando hacer todo lo que puedo contra el invocante. No me metáis más prisa, por favor. Suficientemente estresante ya estar aquí rodeado de llamas. Venga. Y ya está, ¿no? Ya está. Sí, señor. Misión completada. Es que... Vamos. Si no la consigo a nivel sesenta y pico con Link. Y este pedazo de arma... Yo ya no sé lo que habría hecho. Pues nada. Misión completada. Victoria. La primera vez que paso... Este desafío. Porque las otras veces no había venido suficientemente preparada a él. Y aún así, aún es bastante mejorable la actuación. Pero bueno, vamos a saltarnos aquí la exhibición... Aeroacrobática de Link. En total nos van a dar la puntuación de... A ver... Ah, no nos dicen nada aquí. Vale. Pues no nos dicen nada de la misión. Eso sí, nos dan unas armas. Oh, y espadas del mal para Ganondorf. Qué pena que sea nivel 88. Y un aerodisco de nivel 88. Bueno, pues esta se va a ir fuera. Esta también se va a ir fuera. Y esta también va a acompañar a sus amiguitas. Ala. Camino despejado. Y eso sí, ¿eh? En materiales hemos conseguido un montón de materiales. Venga, vendas de Egipto. Y piel de Aeralphos. Y trapos viejos. Debemos tener una colección de trapos viejos ya. Bueno, pues ahí está. Desafío. Gran batalla en Farone. Desafío completado. Siempre se puede volver a repetir para mejorarlo. Y conseguir más objetos y más cositas. Pues nada. Dicho esto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.